Música 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 Y vamos a mandar todas las canciones Que nos permiten por supuesto Y vamos a entregar un disco Al grupo más alente Al grupo más judicioso A ver, solo los que cantan Los vamos a entregar, solo los que cantan Levanten la mano a los que van a cantar A ver, al fondo, al fondo, al fondo Al fondo los que van a cantar ¡Sóndate! ¿A quién del premio? ¡Cantamos! Yo no sé, a tu ser feliz Quería cantar en tu canto de amor Ahora sé, a tu ser feliz Y diga cantar en tu canto de amor Ya me animaré Yo no sé, yo no me a tenirte Y diga cantar en tu canto de amor Ya me animaré ¡Eso! ¡Eso! ¡Rico! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡A ver, el jugo va a ser grande! ¡A ver, el jugo va a ser grande! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar! ¡A ver, el jugo va a estar grande! ¡A ver, el jugo va a estar grande! ¡A ver, el jugo va a estar grande! Quería morir junto al clima Pues a lo que estaba, la luz se acercó Y le dijo animada Escuchen eso compañero Solo para las muchachitas Las muchachitas chiquitas, grandes Y más grandes ¡Venco! Y esa es la otra canción, levanten la mano A ver, vamos a ello Ay muchachita, no me hagas sufrir Ay muchachita, no me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidarte, amor? Si estás dentro de mí Si darte cuenta, te entregué Y mirai, mi amor ¿Cómo voy a olvidarte, amor? Si estás dentro de mí Si darte cuenta, te entregué Y mirai, mi amor ¡Roso! Me vuelve mal Me vuelve mal Me cuesta en tu mano Si no tendré Tu corazón Me cuesta en tu amor Me vuelve mal Me vuelve mal Me cuesta en tu amor Por tu amor Por tu amor Te quiero apagir Como dice la compañera Que se vaya 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 Eso Vamos a eso Ese lugar Solo sale El sufrimiento El sufrimiento Llamo aquí Llamo aquí Llamo allá Sin que nadie me conteste Vino aquí Vino allá Porque nadie se aparece Es una de las primeras tensiones Que yo grabé En este género de la cumbia Se llama Lucharé Seguimos bailando Ayendo el ritmo más alegre Homenaje a ustedes Gracias a sus pistas Vamos a ver Quien se aprendió Este conciente La grabamos Hace más de 18 años Ahí, te la saben Lo siento Dice así Tengo difíciles Ojalá Siento cariño Y sin tu amor Es mi vida Si no estás Daría todo Arte de ti Quiero sentir A esa mujer La que de ti Me enamoré Que se ve bien Que estás cómoda Pero aún si Yo lucharé 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 Con tu amor Yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final serás mía Lucharé Lucharé Con tu amor Yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final serás mía Lanzamos Seguimos Lucharé 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 Con tu amor Gracias.